. 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 Nacente por qué, recibe poquita mereviosa, de rara o validosa, reías y reías como donas. Y sin darte cuenta tú, que del campo eres la bonita, y más de cuando en su triste melodía.